Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 26 de octubre. Además, hermano y hermana, recuerda que hoy ofrecemos la Eucaristía y nuestras oraciones por todas las personas que se nos adelantaron. Escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu Santo. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 125, vamos a cantar jubilosos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Señor. Aún los mismos paganos, con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Señor. Como cambian los ríos, como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza, que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos feligreses digitales, el día de hoy recordamos a todas las personas que se nos han adelantado y quiero decirte unas palabras de esperanza. En la primera lectura se nos dice, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. ¡Guau! ¡Qué palabras tan bonitas! Hermano y hermana, si tú has perdido un ser querido, seguramente te habrás puesto triste también por todas las cosas que sufrió en esta tierra, más si le tocó partir a causa de una enfermedad o de un accidente. Pero querido hermano y hermana, escucha por favor a Dios en la primera lectura y nos dice que ningún sufrimiento sobre esta tierra se puede comparar con la alegría que hay en el cielo. Hermano y hermana, aunque hayas perdido a alguien y eso te cause muchísimo dolor, te tengo que invitar a que te des cuenta el día de hoy que esa persona tan querida que perdiste está en el cielo donde todo es alegría, esperanza, amor, júbilo y muchísima alegría. Ojalá hermano y hermana, estas palabras estén en tu corazón y cuando pienses en tus seres queridos que se te han adelantado, no los pienses con tristeza que están sufriendo o que sufrieron mucho, porque ahora al estar en la presencia de Dios ya ni siquiera se acordarán de sus sufrimientos ante la alegría y la gloria de estar en la presencia de Jesús. Así es que por favor no pienses en tus seres queridos difuntos con tristeza, con miedo, con desesperación, sino piensa en ellos con alegría, porque están en el reino de Dios y allá todo es maravilloso y todo se compensa, todo el sufrimiento, el dolor, todas las cosas que padecieron en la tierra, allá se compensan y por eso son inmensamente felices. Así es que ánimo y a vivir con alegría si tú crees en la resurrección y si tú sabes muy bien que en el cielo hay una gloria inmensa, que todo lo sana, que todo lo convierte en alegría, te invito a que pongas una palomita, la palomita del Espíritu Santo en los comentarios. Amén. Y bueno, pasemos al Santo Evangelio. Jesús nos dice con qué podré comparar el reino de Dios. Y bueno, la primer comparación es la semilla de un grano de mostaza. Hermano y hermana, Jesús ya nos lo ha dicho. La fe, la esperanza, nuestro amor por Jesús puede parecer muy pequeñito. Incluso para muchas personas podrían despreciar a nuestro Señor y la fe en la iglesia católica. Tú conoces muy bien que hay personas que se burlan porque vamos a la santa misa, porque tenemos fe, porque en realidad la fe parece algo pequeñito a comparación del dinero, del poder, de la fama o de otras cosas terrenales. Pero fíjate, ese pequeño grano de mostaza, una vez que crece, se vuelve un arbusto enorme. Hermano y hermana, la fe en tu corazón es capaz de sostenerte en los momentos más difíciles. No desprecies la fe, por más pequeñita que ésta sea. Yo sé que en ciertos momentos pareciera que la fe no te va a servir de nada, pero sigue rezando. Mantente firme y verás que tarde o temprano, la fe te va a dar grandes alegrías y grandes esperanzas. Y el segundo ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo es la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Hermanitos, quiero darles el testimonio de que la fe sí es una levadura. Yo conozco muchas familias que tenían problemas inmensos y que solamente, por ejemplo, la mamá tenía fe o un hijo tenía fe y rezaban y rezaban por la conversión de su familia. Y llegó el momento en que esa oración y esa fe en la conversión se hizo como la levadura e incluso fermentó a toda la harina. Esa fe convirtió a toda la familia. Esa fe sostuvo a toda la familia. Ojalá, hermano y hermana, tú también te atrevas a ser la levadura de tu familia, la levadura del mundo. Atrévete a ser esa persona que es capaz de todo volverlo más bonito a través de tu fe. Ánimo, la fe parece insignificante, pero mantente haciendo oración y cosas hermosas y maravillosas van a suceder. ¡Aleluya! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y servidor. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Jesús es increíble. ¡Aleluya! Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén.